Imágenes como estas quedarán en el recuerdo. La Copa Chirripó 2020-2021 quedó suspendida por la incertidumbre que ocasiona la pandemia. La noticia la confirmó a TV Sur Canal 14 el presidente del Comité de Deportes de San Gerardo de Rivas, Gonzalo Garita. Por la seguridad de los atletas y de toda la gente que participa de una u otra manera en este evento, que es mucha la persona que se ve involucrada a través del torneo, es que nosotros como organización consideramos oportuno lo que es la cancelación del torneo 2020-2021. La decisión se tomó en conjunto valorando varios aspectos importantes, entre ellos la integridad de todos los que componen este torneo. En conversaciones que tuve con Don Gustavo Arias, que es nuestro coordinador, con Juan Carlos Ureña, que es el presidente de la Occión de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, y mi persona como presidente del Comité de Deportes, yo creo que quedamos por cancelar la próxima edición y sería hasta el próximo aviso. Lo que puede pasar en el torneo para 2021-2022 dependerá mucho de la evolución de la problemática que vive el país. Hasta que no aparezca una vacuna que nos dé la seguridad de poder realizar el evento con seguridad, yo creo que lo más oportuno es seguir guardando la distancia que tenemos que guardar y lamentablemente tener que interrumpir un año del torneo que no se había hecho durante todos estos años. La Copa Chirripó se hace como parte de la realización de la carrera campo-traviesa Cerro Chirripó, que en este momento también está bajo análisis.